Hoy que ha pasado tanto tiempo te tengo que confesar Lamento que fuera por mi miedo el no podernos amar Y ahora que llegan los recuerdos al verte una noche más Quisiera vivir aquel momento que ayer no te supe dar No pienso seguirme mordiendo los labios sabiendo que muero de ganas Prefiero gritar de placer por saber que me amas Lluvia de besos por todo mi cuerpo hoy quiero entregarme en tu lecho Lluvia de besos es lo que pretendo sentir tu calor en mi pecho Lluvia de besos locura que sueño saber que no eres de hielo Lluvia de besos calmar mis deseos hoy quiero quemarme en tu cuerpo Lluvia de besos Lluvia de besos Y ahora que llegan los recuerdos al verte una noche más Quisiera vivir aquel momento que ayer no te supe dar No pienso seguirme mordiendo los labios No pienso seguirme mordiendo los labios sabiendo que muero de ganas Prefiero gritar de placer por saber que me amas Lluvia de besos por todo mi cuerpo hoy quiero entregarme en tu lecho Lluvia de besos Lluvia de besos es lo que pretendo sentir tu calor en mi pecho Lluvia de besos locura que sueño saber que no eres de hielo Lluvia de besos calmar mis deseos hoy quiero quemarme en tu cuerpo Lluvia de besos por todo mi cuerpo hoy quiero entregarme en tu lecho Lluvia de besos Lluvia de besos es lo que pretendo sentir tu calor en mi pecho Lluvia de besos locura que sueño saber que no eres de hielo Lluvia de besos calmar mis deseos hoy quiero quemarme en tu cuerpo Lluvia de besos Lluvia de besos Lluvia de besos por todo mi cuerpo hoy quiero entregarme en tu lecho Lluvia de besos es lo que pretendo sentir tu calor en mi pecho Lluvia de besos Lluvia de besos Lluvia de besos Lluvia de besos calmar mis deseos hoy quiero quemarme en tu cuerpo Lluvia de besos 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 Gracias.